Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de CESAR, donde vamos a ver dos cosas. Vamos a ver cómo importar métodos static a nuestros programas para simplificar el código de programación y vamos a ver una cosa bastante extraña para aquellas personas que no lo han visto nunca y son las clases anónimas. Normalmente, a los que no lo han visto nunca, en cualquier lenguaje de programación, la sintaxis de las clases anónimas les choca mucho, les resulta muy extraño. Es algo parecido a un array, pero tampoco es un array. Las clases anónimas se llaman así porque son clases que no tienen nombre y suelen tener aplicaciones muy concretas. En general, sirven para simplificar el código también. El uso de una clase anónima en determinados escenarios te ahorra muchas líneas de código. Y en CESAR, en concreto, se utilizan mucho para las denominadas expresiones query, cuando vas a hacer consultas, las query, en SQL, que por supuesto veremos en este curso, pero más adelante. De momento vamos a quedarnos con la sintaxis para ir adquiriendo herramientas y conocimientos de este lenguaje de programación y luego intentaremos ir dándole uso a todo esto a lo largo del curso. Así que vamos a ello. Bueno, para ver este par de cosas vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo de vídeos anteriores. Recordar el programa punto, luego teníamos aquí la clase principal con el main. Bueno, si recordáis, lo que habíamos hecho únicamente dentro del método main es llamar al método estático realizar tarea. Bueno, pues mirad, voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a utilizar este mismo código para hacer unas pruebas. Voy a comentar la llamada al método realizar tarea, así que ahora mismo si ejecutamos el programa no hace absolutamente nada. Ya sabéis que todo comienza a ejecutarse en el main. Pues si lo único que hay en el main lo quitamos, pues esto no hace nada. A pesar de que hay código detrás. Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cosas que ya conocemos y que hemos hecho anteriormente varias veces. Vamos a declarar una variable de tipo double a la que voy a llamar raíz y ahí voy a almacenar la raíz cuadrada de 9. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues ahora le diríamos math.sqrt, square root, la raíz cuadrada. ¿Por qué tenemos que utilizar el nombre de la clase delante? Pues como ya sabemos, el método sqrt, o square root, como lo queráis llamar, es estático y pertenece a la clase math. Así que al ser estático debemos invocarlo, llamarlo, utilizando el nombre de la clase delante. Si quiero hallar la raíz cuadrada de 9, pues haríamos esta operación. Y ahora a continuación voy a realizar otra. Voy a averiguar por ejemplo cuánto es 3 a la cuarta. Una potencia. Así que declaro una variable a la cual llamo potencia y esto pues le digo que es igual a math.pou y hemos dicho 3 a la cuarta, pues 3, 4. Bueno, pues nada nuevo bajo el sol. De igual forma que hemos utilizado math para llamar al método sqrt, pues utilizamos también math para llamar a pou porque es un método estático. Y ahora, pues lo que hacemos es, utilizando console.rightline, pues ver qué es lo que hay dentro de raíz y dentro de potencia. Vamos a decirle por ejemplo, console.rightline.raíz y console.rightline.de potencia. Si guardamos y ejecutamos con control F5, vemos que tengo aquí un error de compilación estupendo porque lo he llamado portencia. Soy un portento. Bueno, guardamos control F5, ejecutamos el programa y aquí vemos cómo se ejecuta. Nada nuevo. Mirad, cuando en un programa estés utilizando varios métodos estáticos de una clase en concreta, aquí solamente estoy utilizando dos, porque es un ejemplo. Pero imagínate que elaboras un programa en el que estás utilizando la clase math masivamente. Y estás utilizando el método sqrt, el método pou y todos los métodos que vienen con la clase math. En estos casos, para simplificar la programación, hay una alternativa en ssar que es importar todos los métodos estáticos que pertenecen a la clase math. Y eso nos va a ahorrar el tener que escribir el nombre de la clase delante. Es decir, si queremos utilizar los métodos, únicamente escribiremos su nombre y ya está. ¿Esto cómo se hace? Nos vamos a la zona de los namespaces y justo encima del namespace conceptos PO que tengo yo aquí, debajo del espacio de nombres system, lo que hacemos es lo siguiente. Utilizar la directiva using y a continuación static system.math. Con esto hemos importado todos los métodos estáticos de la clase math. Y eso nos permite, fijaos, prescindir a la hora de mencionar los métodos, prescindir de la clase delante. Es decir, simplemente utilizaremos el nombre de los métodos. Si guardamos y ejecutamos, vemos que esto funciona exactamente igual. Es útil si estás constantemente utilizando los métodos de la clase math. También lo podemos hacer, si os dais cuenta, con la clase console y el método writeLine. Estamos constantemente utilizando writeLine. Bueno, pues si quieres evitar el poner el console delante, podrías hacer lo mismo. WriteLine es un método static perteneciente a la clase console, por eso tenemos que poner el nombre delante. Pues podemos hacer lo mismo. podemos decirle using static system.console. Y ahora, pues podemos prescindir de poner el nombre de la clase delante del método writeLine. Guardamos, ejecutamos y vemos cómo funciona exactamente igual. Es una alternativa. Hay algunos programadores, hay algunos libros, que no recomiendan utilizar esta sintaxis, esta notación o esta característica de CISAR. ¿Por qué? Pues porque dicen que a la hora de revisar el código, sobre todo por parte de otro programador, con programas complejos, porque claro, revisar el código de este programa no tiene ningún misterio, pero cuando la aplicación es compleja, si prescindes del nombre de las clases delante de los métodos, esto confunde bastante a la hora de revisar el código. puede llegar a confundirte en el sentido de que no sabes si se trata de una llamada o un método que no pertenece a la clase MAZ y que ha creado el programador en otro lugar del código, por ejemplo. Y por ese motivo no lo recomiendan. Es decir, por una parte simplifica las cosas, pero por otra parte puede crear confusión. Y esto respecto a los métodos y las variables static que vimos en el vídeo anterior. Vamos a ver ahora el tema de las clases anónimas. Voy a borrar esta importación que hemos hecho. Vamos a borrar también el código que hemos escrito. Y vamos a ver cómo utilizar cuál es la sintaxis de estas clases anónimas tan extrañas. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una variable objeto donde poder almacenar una instancia de esa clase anónima. Pero claro, ¿cómo instanciamos una clase anónima si no sabemos su nombre? Es todo muy raro, como digo. Pero bueno, la sintaxis sería, por ejemplo, la siguiente. Creamos una variable, a la cual voy a llamar, por ejemplo, mi variable. Y le decimos que esto es igual a new. ¿Y ahora qué iría? Ahora iría el nombre de la clase. Pero, como se trata de una clase anónima y no sabemos su nombre, se prescinde del nombre. Se abren llaves y aquí dentro podemos empezar a declarar campos y a iniciarlos. Por ejemplo, podemos decir que esta clase tiene un campo nombre, que es igual, por ejemplo, a comillas, mi nombre, coma. Tiene otro campo edad, que es igual a, por ejemplo, mi edad. O la edad que me gustaría tener, más bien. Punto y coma. Bien, acabamos de crear nuestra primera clase anónima. Esa es la sintaxis. Y estaréis diciendo, hay un error. Nos está marcando Visual Studio un error en el nombre de la variable objeto. Efectivamente así es, ¿no? Nos dice, fijaos, que el nombre de mi variable no existe en el contexto actual. Esto se soluciona agregando la palabra reservada var delante del nombre de la variable. Una vez que hemos hecho esto, el error desaparece y ahora sí, tenemos nuestra primera clase anónima. Y ojo, porque el nombre de la clase no es mi variable. Mi variable es el nombre que le he dado yo a una variable donde quiero almacenar esa instancia perteneciente a la clase anónima. Si quisiéramos utilizar estos campos para ver su información, por ejemplo, en consola, ¿cómo lo haríamos? La forma sería la siguiente. Console.WriteLine. Y a continuación, utilizamos el nombre de la variable, mi variable punto, y fíjate como en el menú IntelliSense de Visual Studio, pues ya me ofrece todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Fijaos que me permite utilizar el método equals, que lo recibe por herencia. Ya veremos el tema de la herencia, no os preocupéis. Tu string, igual. Y nombre y edad. Aquí lo tenemos. Entonces, si yo le digo mi variable punto nombre, pues ahí va a imprimir lo que hay almacenado en esa variable. Y podemos decirle lo mismo con mi variable punto edad. Esta sería la forma de acceder a los campos de una clase anónima. Utilizar el nombre de la variable objeto, donde estás almacenando la instancia, y después punto y el nombre del campo. Si guardamos cambios y ejecutamos con control F5, vemos cómo nos da la información. Lo que hay almacenado en nombre y en edad. También fijaos que cuando utilizamos clases anónimas, no especificamos el tipo de las variables. Yo no he especificado el tipo de nombre y tampoco he especificado el tipo de edad. No le he dicho si son double, si son string, qué son. No le he dicho nada. ¿Cómo lo hace el compilador? ¿Cómo determina el tipo? Bueno, pues el tipo lo determina en función del dato que almacenas en su interior. Es decir, si yo aquí le digo que es igual a un string, pues ya determina el compilador qué nombre es de tipo string. Y si aquí almaceno un entero, ya determina el compilador qué edad es de tipo entero. Es algo bastante parecido a lo que ocurre en Visual Basic, por ejemplo. Pero solo en este caso en concreto, en Csarp. En cuanto a de qué tipo es esa variable objeto mi variable, claro, como la clase no tiene nombre, fijaos que aquí al utilizar el operador new no hemos especificado nombre. Esto no hay forma de saberlo. Tan solo lo sabe el compilador. El compilador le da un tipo que nosotros no sabemos en ningún momento cuál es. Pero tampoco vamos a necesitarlo, porque el uso tan concreto que se le da a estas clases anónimas no nos pide que sepamos el tipo nunca. Así que al no necesitarlo, también nos da igual. Y para terminar con esto de las clases anónimas, vamos a ver una cosa curiosa. Vamos a crear otra variable. Por ejemplo, mi otra variable. Y vamos a decirle que esto es igual a una clase anónima. New. Y repetimos. Nombre igual a Ana. Y edad igual a 25. Bueno, pues ahora, tal y como tenemos este código, para el compilador tenemos dos instancias, dos objetos que pertenecen a la misma clase. ¿Y cómo sabe el compilador que pertenecen a la misma clase? Porque en función de la cantidad de campos y del tipo de cada campo y del orden, de esas tres cosas, número de campos, tipo de los campos y orden en el que se han construido los campos, determina si se trata de la misma clase o no. En este caso, como los nombres, los campos son los mismos, nombre y edad, están en el mismo orden. Primero el nombre y después la edad. Y además son del mismo tipo, string y integer, e integer, pues el compilador determina que se trata de la misma clase. Y esto nos permitiría, por ejemplo, ya que se trata de la misma clase, hacer esto. Decirle, por ejemplo, que mi variable es igual a mi otra variable. Y aquí, pues no hay, no debería de haber ningún error. Pero mirad, me he equivocado yo, y me viene muy bien haberme equivocado, y esto no está planeado ni mucho menos. ¿Por qué nos da error? Porque no se trata de la misma clase. Y seguramente lo hayáis visto, pero yo que soy muy torpe no me he dado cuenta. En este caso, edad no es de tipo entero, lo he entrecomillado. Entonces es de tipo string también. Por eso no puedo hacer esta asignación, porque no son objetos que pertenecen a la misma clase. Ahora mismo, para el compilador de sysar, mi variable no es del mismo tipo, no pertenece a la misma clase que mi otra variable. Porque los campos son los mismos, dos, sí, están en el mismo orden, sí, pero no son del mismo tipo. Este es integer y este es string. Ahora, en cuanto quite las comillas de s25, vais a ver cómo desaparece el error, porque determinará que se trata, ahí está, de la misma clase. De igual forma, si ahora se me ocurre aquí agregar un tercer campo, por ejemplo, peso igual a 89.5, por ejemplo, pues vuelve a salir un error, porque en este caso no tiene el mismo número de campos. Esta tiene dos campos y esta tiene tres, a pesar de que los dos primeros están en el mismo orden y son del mismo tipo, pero es que hay un campo más. Así que no son de la misma clase. No puedo hacer esta asignación. Pero bueno, lo voy a dejar como estaba. Para terminar, es importante conocer qué restricciones tenemos a la hora de utilizar clases anónimas. Y son las que veis ahora mismo en pantalla. Solo pueden contener campos públicos, aunque no pongas el public delante, son públicos. Todos los campos deben estar iniciados, así lo hemos hecho nosotros. Nombre igual a Juan, edad igual a 19, nombre igual a Ana, etc. No puedes dejar un campo sin iniciar en una clase anónima. Los campos no pueden ser nunca static y nunca se puede definir un método dentro de una clase anónima en CESAR. Si intentáis violar cualquiera de estos requisitos o restricciones, veréis que el compilador os da un error. Lo difícil de esto es ver la utilidad que se le puede dar. Pero no os preocupéis por eso, porque como dije al principio, según vayamos avanzando en el curso, le iremos dando utilidad en algunas ocasiones. Y veremos cómo se puede hacer lo mismo prescindiendo de las clases anónimas, pero con más código. Y veremos lo útiles que son las clases anónimas cuando utilicemos las queries. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Soy consciente de que no ha sido demasiado divertido, pero tenemos que ir cogiendo conocimientos y herramientas de CESAR poco a poco para tener los máximos recursos posibles a la hora de programar. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!